Empezamos con el pie derecho. En este video te mostraremos cómo festejamos el Día de los Reyes Magos. Hola, soy Daniel y te doy la bienvenida al canal de YouTube de Galerías El Triunfo. Las fiestas ya acabaron, sin embargo, las necesidades siguen y es momento de seguir ayudando. Como cada año, más que una labor social, para nosotros es una valiosa tradición. Disfrutamos y nos tomamos el tiempo para convivir y hacer sonreír a muchas niñas y niños, sorprendiéndolos con nuestra visita y, por supuesto, la gran y esperada entrega de juguetes. En Galerías El Triunfo nos solidarizamos con aquellas familias que se dedican al cuidado de sus hijos, quienes luchan cada día contra enfermedades y escasos recursos para lograr tener una mejor vida. Juntos, queremos seguir compartiendo el verdadero valor humano de la empatía y la generosidad que nos diferencia al resto de los demás. Hacemos visitas a fundaciones, hospitales infantiles y asociaciones para mejorar el día y cambiar la vida de cada niña y niño. ¿Te gusta todo lo que hacemos de altruismo? Te invitamos a formar parte de nuestra responsabilidad social y cambiar la vida de cada persona. Lo único que tienes que hacer es contactarnos a través de nuestra página www.galeríaseltriunfo.com Con tu granito de arena, fomentaremos más apoyo a quienes más lo necesitan. Si te gustó este video, dale like, comenta y comparte con familia y amigos. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter y Pinterest. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones.